Y ya baila el ritmo que yo pongo Como Kalimba estoy tocando fondo y siempre me la como un plato Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Me gusta su actitud, me besa al frente de la multitud Cuando se pega, se pega como Crazy Glo Ella tiene todos los views y no tiene video Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Si tienes tu mano, no encuentro el porqué Buscas a este perro pa' que yo te monte No sé a qué jugamos, cuál es el deporte Si no hay amor, entonces ponte Todos tenemos un papel y él es el higiénico En tu corazón, yo soy el médico Lo que hago por ti es inédito Y al final él se queda con el crédito Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, 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 mih, 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 mih., mih, joh, mih, 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 mih. Ey, como de oro Rafitón, loco Que dice clásico Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se termina morando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se termina morando Yo sé que tú quieres tus ojos Dicen que me quieren Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' J-Cover número uno De guerrucha hasta la usa J-Cover tenemos las pierras En la medusa Magi cuando escucho a Karo G Recuerdo Barre toda la tusa Empecé picando piedra Como bam, bam, bam Meseones en la mañana Pide bam, bam, bam Como la nieve cuando hierve Soy un crack, crack, crack Y si suena la cara Suena Ro, to, 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 fe Toca Le pone la music Y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las otras suena Pam, 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 pam